República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo venezolano, el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, teniendo presente que Venezuela se constituye como una nación soberana, libre e independiente y que tiene, entre otros fines, la preservación del derecho a la paz y de la integridad territorial. Considerando que el 11 de agosto de 2017, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Donald Trump, amenazó públicamente con el uso de la fuerza militar contra la República Bolivariana de Venezuela, que la declaración del señor Donald Trump constituye la más grave amenaza proferida contra la patria de Simón Bolívar desde el bloqueo de nuestras costas en 1902 por parte de varias potencias imperiales con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Que la infeliz, cobarde y belicista amenaza del señor Trump supone el mayor acto de hostilidad cometido por el imperio estadounidense en la historia de las relaciones entre ambos países y que de concretarse supondría una crisis de dimensiones históricas para toda la región latinoamericana y caribeña. Que la comunidad de Estados de América Latina y el Caribe declaró esta área del mundo como zona de paz y, por lo tanto, los Estados miembros no tolerarán la imposición de ningún conflicto militar. Que las amenazas del señor Trump constituyen una vergonzosa y flagrante violación de los principios del derecho internacional que protegen la soberanía, la autodeterminación, la no injerencia y el derecho a la paz que tiene toda nación libre e independiente establecido en las cartas de las Naciones Unidas. Que el señor Donald Trump es el jefe de la coalición de gobiernos del continente americano para la intervención de Venezuela mediante una grosera ofensiva diplomática, política, económica, financiera y mediática contra la República Bolivariana de Venezuela. Que este intento de intimidación por parte del jefe del imperio estadounidense se enmarca dentro de la histórica tensión entre el proyecto Monro de dominación y la doctrina independentista de Simón Bolívar, en cuyo desarrollo destaca la política de cambio de régimen iniciada por George Bush en el año 2000, así como su desesperación por hacerse del control de las mayores reservas de petróleo del planeta. Que el expresidente Barack Hussein Obama sentó las ilegítimas bases para una agresión armada contra Venezuela al promulgar y renovar la orden ejecutiva que declaró a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos. Que a partir del decreto de Barack Obama el gobierno de Estados Unidos ha incrementado sus acciones injerencistas y agresivas contra nuestra patria llegando al extremo de amenazar con el poderío de su maquinaria de guerra responsable de los más graves crímenes contra la humanidad a una nación pacífica. Que en nada amenaza al país hegemón del continente como no sea con su ejemplo de dignidad, libertad y soberanía. Que para ser blanco de las más feroz campañas de agresiones en nuestra historia democrática y disponer de evidencia pública de la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en tales hechos el presidente Nicolás Maduro ha trabajado incansablemente por la paz invitando permanentemente al diálogo entre nuestros países y a la normalización de nuestras relaciones poniendo como única condición el respeto a la soberanía de Venezuela. Que factores políticos nacionales de profundo carácter anti-venezolano han permanecido alentando y propiciado acciones de diversa naturaleza de gobiernos extranjeros contra el pueblo de Bolívar incluyendo el bloqueo financiero y la agresión militar en clara contravención del deber constitucional de honrar y defender la patria. Acuerda, primero, rechazar de manera categórica la infeliz, ofensiva, temeraria amenaza militar del señor Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, expresar nuestro completo y absoluto respaldo al presidente Nicolás Maduro a las instituciones del Estado a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todo nuestro pueblo ante este infame intento de intimidación. Tercero, apoyar firmemente desde esta magna Asamblea Nacional Constituyente todas las acciones que adopte el Jefe de Estado para anular y conjurar esta amenaza contra la patria y avanzar en la consolidación de la paz interna de Venezuela y la normalización de las relaciones internacionales sobre la base del indeclinable derecho a la paz de nuestro pueblo. Cuarto, alertar a los parlamentos del mundo y a la comunidad internacional sobre la gravedad de lo expresado por el señor Donald Trump, lo cual confirma todas las denuncias realizadas por Venezuela en el escenario internacional acerca de la escalada de agresiones contra nuestra patria y la existencia de planes para una acción militar contra nuestro pueblo. Quinto, solicitar a los órganos competentes el inicio inmediato de las investigaciones y procesos respectivos para determinar la responsabilidad y las sanciones correspondientes contra los actores políticos nacionales que han promovido la agresión militar, económica y política contra la patria venezolana. Sexto, convocar a todos los y las patriotas de Venezuela a poner a un lado nuestras diferencias y a unirnos en un solo cuerpo en defensa de nuestra madre Venezuela, tomando en cuenta que su protección y defensa es deber insoslayable de todo quien lleve en su pecho como estandarte e inspiración a Venezuela. Frente a la amenaza de los poderes imperiales y del hegemonismo racial que busca recolonizar nuestro territorio, decimos con el libertador Simón Bolívar, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 12 días del mes de agosto de 2017, año 207 de la independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cumpla Delsi Eloína Rodríguez Gómez, Presidenta, Aristóbulo Isturiz Almeida, Primer Vicepresidente, Julián Isaias Rodríguez, Segundo Vicepresidente, Fidel Ernesto Vázquez, Secretario, y Carolis Pérez González, Subsecretaria. Es todo, Presidenta.